Con la conformación de la veeduría, los cientos de cartagüeños afectados por la actualización catastral tendrán la oportunidad de exponer sus inquietudes y exigir soluciones frente a lo que consideran un abuso tras el aumento exagerado del valor de los predios, lo que les genera muchas consecuencias. Porque la idea es que esto no es que surja ahorita en momentos políticos, sino que tenemos que luchar por los intereses de los cartagüeños que están afectados. Aquellos que no sean afectados, pero no les va a interesar. Pero son 47 mil predios que actualizaron. No sé con qué valores, pero como decía en la exposición, hay uno que pasó de 60 millones a 5 mil millones de pesos. O sea, es prácticamente impagable mirar las consecuencias que tiene, que no es solamente catastrales, sino que también tiene unas connotaciones de tipo tributario con la DIAN y posiblemente unas sanciones. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar las expropiaciones y van a aumentar los embargos de las propiedades? Lo que pretendemos con esta abeduría es llevar a cabo un seguimiento, unas acciones claras con ese acompañamiento del doctor Edwin Montaña, que tenemos la oportunidad de tenerlo acá y con todo su equipo de trabajo. Nos van a asesorar para tomar acciones concretas y pues de ello esperamos nosotros que prontamente nos podamos reunir, inclusive con el alcalde municipal, con el equipo económico, porque acá lo que se ha cometido por parte de Valle Avanza ha sido arbitrario, una posición predominante, una acción dominante frente a toda la comunidad de Cartago, donde no se han tenido en cuenta sus derechos y los derechos que nos da la Constitución. Entonces, creo que es muy importante a todas esas necesidades que hoy la sensación de los ciudadanos cartagueños, tanto del perímetro urbano como el rural, es esa necesidad, que sean atendidas porque desafortunadamente han tocado puertas y no se ha dado ninguna respuesta positiva en favor de ellos. Desde la veeduría ciudadana y el Consejo Municipal seguirán las acciones para que el municipio, la gobernación del Valle y el operador Valle Avanza entreguen respuestas y soluciones a esta situación que afecta los intereses económicos de cientos de familias cartagüeñas. En el próximo periodo de sesiones ordinarias, como ese buen control político que hemos venido haciendo, informarnos muy bien, pedir todos los soportes, vamos a empezar a hacer esa labor, por inclusive mirar muy bien ese proyecto de acuerdo, las facultades que se le dieron al señor alcalde y a todo su equipo de trabajo, mirar cómo se conformó todo el componente de Valle Avanza y cómo se ha venido articulando, porque hemos visto hoy que no es una necesidad solamente de cartago, sino que a nivel país estaba presentando esta situación y que desafortunadamente hay que decirlo, los más afectados son las personas más pobres, las personas de las clases populares que puede uno pensar, llevar a pensar que lo que quieren es expropiarle en sus terrenos porque esas valorizaciones que se han dado exorbitariamente, vemos que están muy cercas de proyecciones de vías, de vías importantes a nivel país y que muy posiblemente allí se van a desarrollar urbanizaciones o cualquier otro proyecto de gran magnitud y que estas personas por su condición económica no van a poder pagar esos impuestos, no van a poder rendir lo que hoy con este accionar de Valle Avanza, pues obviamente se entiende, entonces es importante que a partir de este momento, pues vamos a empezar a informarnos muy bien, a pedir todos los soportes y hacerle un buen control político a toda esta actualización. Esperemos pues vernos muy pronto para ver cómo adelantando esta abeduría, porque esto no puede ser solamente momentos de efervescencia y calor, sino que hay que seguir e invitamos, ojalá el alcalde pueda ver este mensaje y decirle, señor alcalde, por favor, necesitamos una cita para reunirnos con usted a ver qué fue lo que pasó con ese contrato de Valle Avanza, que recuerdo muy bien que la doctora Melba Lucía Zapata vino aquí a defender y a decir que todo estaba perfecto.